Hay un raro intríngulis en la historia donde se dice que en una oportunidad Libertad Lamarque abofeteó a Eva Perón. Habría que ver, y quiero la respuesta porque yo sé que aquí tengo la historia presente, nadie puede desmentirlo porque muchas cosas son informaciones, versiones. Fue cierto que Libertad Lamarque abofeteó a Eva Perón o bien le arrojó un vaso de agua en una circunstancia determinada. Ah, ¿también eso? También se dijo eso, sí. No sabía esa versión, mire. Sí, 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 hay varias versiones. ¿Cuál es la verdad? Mire, la verdad es que yo he sido siempre muy profesional. Y esta señora que yo no conocí como Eva Perón, yo no la conocí. Yo conocí a Eva Duarte cuando la contrataron para que trabajara en una película en la que yo, como siempre... Era estrella.